Ya también han recorrido todas las esquinas aquí porque dicen que esta es la historia, esto es Coamo, esto es el centro del universo, la tercera ciudad fundada en nuestra bella isla de Alcanto, Puerto Rico, y estamos de fiesta al Festival Gastronómico Artesanal San Blas. ¡Vente, veintidós! Bueno, maestro, usted me indica, ¡eh, rayos! Dice que lo de ella es de ella y nadie se lo quita. Puerto Rico tenía ansias también de estar con esta gran familia y llegó a Coamo para participar de nuestro festival. Ahora nosotros queremos traer, con un fuerte aplauso, aquí está, en esta carima, ¡Islael! ¡Vente, veintidós! Con el fuego por aquí, con el fuego por allá Voy a darte más a vos Voy a darte más a vos Voy a darte más a vos Voy a pedir a alguien ¡Gracias! 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 Buenas noches ¿Están apagados? Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches 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 Buenas noches